Lo increíble de billetera personal no es solo que transferís el dinero que quieras a todo el país de manera inmediata y segura. Lo increíble es que solo con billetera personal hacerlo es totalmente gratis. Así es. Ahora podés empezar a transferir dinero a quien quieras. Como por ejemplo, a tu señora, que salió a hacer las compras y se quedó sin efectivo. A tu hija, que se fue a estudiar a la capital. A tu hijo, que hace turismo interno de mochilero y se olvidó la mochila. A la chifería de barrero, para cancelar tu cuenta. Al AOAO, para que se pague un manicure. A tus suegros, para que hagan un viaje bien lejos. Y muchas, pero muchas personas más. Con billetera personal haces cosas increíbles. Registrate al asterisco 100 numeral, empezá a transferir gratis y descubrí lo increíble de billetera personal. Personal, nos mueve tu vida.